Hola, hola, bienvenidos a su canal con Isabel. Hoy yo les voy a enseñar a preparar una receta muy rica para el desayuno. ¿Y qué vamos a preparar? Unos ricos panqueques. ¿Y qué vamos a utilizar? Vamos con los ingredientes. Para estos panqueques vamos a utilizar una taza de leche. Yo estoy usando leche evaporada. Una taza de harina. Una pizca de sal. Yo acá tengo tres cucharadas de mantequilla o margarina derretida. Y también vamos a utilizar tres huevos. Y para acompañarlo para su decoración vamos a utilizar fruta. La fruta es su preferencia. Yo tengo mandarina y uva. También voy a acompañarlo, le voy a echar un poquito de miel. Y para cocinar nuestro panqueque también vamos a necesitar margarina. La preparación es muy sencilla. En nuestra licuadora vamos a echar nuestra leche. También vamos a echar la mantequilla o margarina que hemos derretido. Los huevos siempre revisándolo uno por uno. Y también lo vaciamos. Así vamos a hacer con los tres huevos. Y tres. Aquí también vamos a echar la pizca de sal. Y por último nuestra harina. Vamos a proceder a licuar. Una vez que hemos licuado todo, ya están todos los ingredientes integrados. Vamos a dejarlo reposar cinco minutos para después llevarlo a freír. Ya pasó cinco minutos que mi preparación ha reposado. Ahora aquí voy a poner fuego medio. Y vamos a echar un poquito de mantequilla o margarina para proceder a hacer la fritura de nuestro panqueque. Lo pasamos por toda la sartén. El fuego no tiene que ser muy alto. Y luego le echamos nuestra preparación. Y lo esparcimos por toda la sartén. Vamos a dejar ahí que se cocine. ¿Y cómo vamos a saber que se está cocinando? Porque comienzan a salir burbujas por acá. Comienzan a salir varias burbujas, burbujas. Eso quiere decir que ya está listo para voltearlo. ¿Ven cómo están saliendo las burbujitas? Primero tenemos que esparcirlo bien para que se cocine todo parejo. Ahora lo volteamos. Un ratito nomás lo dejamos y ya está listo nuestro primer panqueque. Igual, el mismo procedimiento vamos a hacer para todos los panqueques. Echamos la margarina mantequilla y luego echamos este. Y hay que esparcirlo todo bien parejo para que se cocine parejo y no quede en el centro ancho. Esparcimos bien, bien, bien todo así parejito. Y lo dejamos ahí. Cuando comienzan a salir burbujitas, lo volteamos. Como les digo, fuego bajo, sobre todo cuando ya estamos friendo y la sartén ya está caliente. No necesitamos ponerle mucha candela porque si no se nos va a quemar. Y también delgadito para que se cocine todo porque como lleva harina, no vaya a salir la harina cruda. Y así vamos a hacer todos nuestros panqueques sucesivamente. Y es así como están nuestros panqueques. Yo solamente he frito la mitad de mi masa. Acá tengo seis. En total salen doce. Y como les digo, ustedes lo pueden acompañar con la fruta que les guste. Yo le voy a poner mandarina. Y también le voy a poner unas uvas. Pero es la fruta que a ustedes les guste. Y también le voy a echar su miel. Y es así como estaría quedando nuestros ricos panqueques. Prepárenos. Salen doce panqueques. Es muy rendidor para su desayuno. Muy ricos. Con su fruta fresca. Sigue suscribiendo mi canal. Y también síganme en mi página de Facebook. Oguisabel. ¡Suscríbete al canal!